Aquí es, vamos a preguntar a los maravillosos arcángeles en estos momentos por vosotros, vosotras. Bueno, ya sabéis que yo no hago preguntas específicas porque es siempre lo que las lecturas quieran decir, sobre todo pues es lo que quiera expresaros en esos momentos, en estos momentos los arcángeles, sobre todo. Y vamos a ver pues en estos momentos que tienen que deciros los arcángeles, que hay en estos momentos para los aries, en estos momentos. Bueno, aquí vemos sobre todo que estáis siguiendo a vuestro corazón. Tenéis un gran amor por el hogar y lo que es la familia. Y os estáis dejando guiar también por esa información psíquica, por esa intuición, la cual también os están diciendo que es muy fiable en estos momentos, que os dejéis guiar como lo estáis haciendo. También habla de una mujer de la tercera juventud. Aquí vemos, podéis ser vosotras o también la persona que está junto a los aries. Una mujer amable, comprensiva, con todo su entorno, generosa y como bien dice, pues aquí muy intuitiva con todo también. Capaz también de sanar y ayudar a los demás en alguna forma. Por eso a veces yo digo que esta carta también, este mensaje puede representar a una madre también, que es así. Pero sobre todo estáis con esta energía también de seguir a vuestro corazón con ese amor hacia la familia y hacia el hogar. Bueno, quizás estáis en un momento que os preocupa un poco tanto aquello que dais como aquello que recibís. Y digamos que esta energía de los arcángeles es también una manera de deciros que no resistáis a los cambios. Que tampoco tengáis un ahorro exagerado, pero ni un despilfarro tampoco. Digamos que quizás os preocupa un poco lo que es lo económico, pero también pues os estáis sabiendo moderar. O quizás es la pregunta que os hacen también los arcángeles. Que cuidéis también cuánto dais a los demás en vuestro entorno y cuánto recibís a cambio también. Porque es muy importante también. También controlar eso también porque posiblemente lo podéis estar necesitando en estos momentos vosotros. Que no resistéis a los cambios. Y como bien dice aquí, que tampoco es bueno un ahorro exagerado, pero tampoco es bueno despilfarrar si no se tiene. Bueno, en estos momentos, aquí habla de las personas jóvenes que tenéis en vuestro entorno. Pueden ser los hijos o las hijas. Con los cuales pues quizás estáis viviendo pues alguna experiencia emocional. Porque aquí también pone que vais a recibir mensajes. Sobre todo en lo que es en la relación personal o en lo social también. Estáis con mucha intuición en estos momentos. Y sobre todo las personas que tenéis a vuestro lado pues se muestran de esta manera tiernas, amorosas. A veces pues muy soñadoras y francas con lo que quieren o dicen. Pero también puede ser vuestra energía en estos momentos. Que independientemente de la edad que tengáis pues os sentís así también con esta energía también. De juventud digamos. Y estáis en un momento pues eso, que estéis viviendo nuevas experiencias emocionales. Sobre todo en lo personal y en lo social. Y estáis pues digamos con una intuición digamos muy como bien se ha reflejado antes. Que os fíéis de esa intuición sobre todo para tomar esas decisiones o esos pasos que estáis llevando a cabo. Bueno el arcángel Rafael os está diciendo sobre todo que sabéis que os espera algo mejor. Y sobre todo que hagáis lo que sintáis que es correcto para vosotros o vosotras. Lo que os haga sentir bien sobre todo. Estáis en una búsqueda de lo espiritual. Pero también digamos en el sentiros bien con vosotros mismos. Y bien con todo aquello que estáis haciendo. Y tenéis claro que vais a buscar ese sentimiento de estar bien. Haciendo lo que estáis haciendo. Que vais a empezar también a mirar un poco por vosotros mismos. A cuidaros un poco más. Y hacer lo que sintáis que es correcto para vosotros y vosotras. No siempre mirando tanto el entorno. Digamos que siempre estar ahí al pie del cañón intentando agradar al entorno. Intentando agradar a los demás. Y digamos que quedando vosotros o vosotras en un segundo plano. Y estáis en un momento pues eso. Que estáis sintiendo lo que es correcto para vosotros o vosotras. Intentando digamos cuidar de vosotros. Y aquí digamos pues que estáis con esta energía también. De mucha madurez. Os mostréis generosos con quienes tenéis al lado. Os sentís felices. Estáis cuidando de vosotros y vosotras. Y sobre todo de quienes más amáis. Tenéis la capacidad para embellecerlo todo sobre todo. Y deis esos consejos sabios y prácticos a quien los necesita. Habla de una mujer de la tercera juventud. Podéis ser vosotras. O quien está a vuestro lado. Aries. A los hombres. Pues esta mujer sobre todo. Pues cuida siempre de quienes más ama. Y está viviendo por un momento pues digamos de. Que se siente feliz y generosa. Con lo que está viviendo y con su entorno también. Gracias mis hermosos arcángeles por este mensaje. ¡Gracias!